Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Vamos a ir ya totalmente a la presentación, solo tenemos para escoger una, así que nada, vamos para allá. Y vamos a ver si sobrevivimos o no sobrevivimos en esta ocasión. Esperemos que sí, esperemos que sí, vamos a emitir la intro. Y... vamos a ver por los Sparks. Esta es la misma que tuvimos la otra vez. Esta... ¿cuántas eran? 5 turnos. Esto se me hizo largo, quemadura, quemadura, esto congelación, y esto resistente a todo, y el grandullón resistente a todo, y antiacelerones. Vale, pues vamos a matar a este logrador lo más rápido posible. Vamos para allá, vamos con este equipito. Joder, qué mala suerte. Acelerón, por aquí. Vamos con esta también la acelerón. Y a Edge le hacemos que salte. Aceder sus dos acelerones. Y ya la dejo por aquí. Uno. Dos. Y como no me van a atacar desde lejitos, la puedo dejar aquí. O bueno, la pongo desde aquí, que me venga ya. Vamos a darle. Y... es que no creo que lleguen, tío. No creo que lleguen. Todavía no voy a activar... Nada. Este lo planto aquí. Y ataco. Y con... Rabbit Beach... La... La voy a plantar aquí. Y me mato. Y activo el logrador. Para que el logrador se mueva y ataque a alguno de los que están por ahí. Pendientes. Hombre. Con esta sí que tenía que haber activado la curación para... Tal, pero... En este caso he fallado. Y ya está. ¿Vale? Yo creo que con Edge no me merece activar la... No me merece activarme esto. La verdad. No creo que se acerquen suficientes. Y con este... Son dos turnos de recuperación. Puedo hacerlo. Venga. Para aunque sea quitarme... Aunque sea quitarme un par de Goombas. Ah, pues ni eso. Ni los Goombas. Porque como está la bajada... Pues es un pequeño fallo. Pero bueno. Desde aquí no le doy a ninguno. Pero si puedo con Edge... No les doy desde aquí. A ver dónde están los enemigos. Es que no están cerca ni la gobernadora ni el Kamek. En verdad. Entonces me puedo poner aquí. Y ya les doy a los dos. Ahora sí que sí. Me activo el aluvión de espadas. Que sí que se van a acercar. Con este... No llego a nada. Pues aunque se ha ido dañando. Un gran duñón. ¿Se acerca si le daño? Sí. Mierda. Vale. Fallo por mi parte. Es que nunca me acuerdo, tío. No vamos a activar la curación todavía. Vamos a quitarme un... ¿Un Goomb? Ah, no. No mato ni a un Goomba. Pues nos vamos a quedar así. Vale. Se va a dar grietas. Mira, para esto Goomb me hubiese venido. No te hagas esto. Vale. Aquí. Pues esto también le mato. Así que vamos a hacer esto. No tengo daño en nadie, tío. No lo he pensado. Y... Lo que nos interesa aquí es... Lo puedo dañar. Solo puedo dañarle a él. Pues vaya caca de la vaca. Pues vamos a irnos lejitos. Y esta la dejo aquí. No se va a mover tanto, pero es que... Voy a protegerla aquí. Es que si no se pueden dañar las... Estas que salen nuevas, las tropas... Las ventanas esas. Los portales. Es que... No... No creo que me interese. A ver. Y me voy a quedar aquí. Es que yo creo que van a salir coordinadoras. Vamos a ponernos aquí. Por si salen coordinadoras. Y... Pero hay que ir a ver el cantullón. Como se mueva primero el cantullón. Estoy... Bastidiado. Porque aquí solo tengo... La coordinadora que viene por detrás... Nada. Vale. Esta sigue saltando. Se mueve. No me lo puedo ver. Ah, no puede por los portales. Qué de lujo. Y esto es un fastidio, ¿eh? Me matan al logrador. Sale un cago. A ver. A ver. Es que aquí... Con Edge... Puedo hacer un grandísimo destrozo. A ver. Vamos. A recoger... Y tirar. ¡No! No me lo puedo creer, macho. No me lo puedo creer. ¡Despídete! ¡Qué fácil! ¡Cómo pesa! ¡Despídete! ¡Pesa! Vale. Y damos esto. Y daño a todos. ¡Ah! ¡Os vié! Vale. Desde aquí no le doy al logrador. Desde aquí tampoco. Y desde aquí sí. Me interesa. Es que me interesa dañar al... Al logrador. Pero vamos. ¡Oh, yeah! Dos turnos lo que hay que sobrevivir. Desde aquí sigo sin darle al... Desde aquí sí que ya le doy al Kamek. Desde aquí no. Vamos a dañar al Kamek. Y me voy a cerrar... Y me voy a cerrar... La alteración... De Luki. Y la de... Casi se va curando. Porque nos quedan pocos turnos. Se va curando. Un 20%. Y después si me lo dañan... Pues... Otro poquito más. Y esta... Voy a esperar al último turno. Y... Me voy a quedar así. 237 por el daño en área. ¡Uf! Me da... ¡Uf! Tres portales aquí, ¿eh? Es que el agorrenador aquí ya nos hace destrozo. Vamos a venirnos por aquí. ¿Puedo salir de ahí con Peach? Sí. Me dejan salir de aquí. ¡Uf! Me voy a quedar aquí. Me voy a curar. Y vamos a activar el lobrador. Es lo que va a hacer. Y activamos el lobrador para que entretengan al menos alguno. Van a salir coordinadoras. Me van a dañar por un turno. No, tío. Pero no muevas a este. A este... No vamos a desgastar esto. Por gastar un poco. Y... Entiendo que saldrán antes. Lo de los portales. Saldrán antes. Lo de los portales. Me daño aquí. No me merece la pena. Tío. Me daño. Vale. Un turno. Es un turno. Resistir un turno. No me daña el... No me mata el agorrenador. Me lo mato ya. Uf, pues menos mal que se morde la agorrenadora. Aquí salen... Un más que me dañan. Ostras. Claro, salen seis, tío. Me la mata. Cuenta inseguridad. Logrador. ¿Qué pasa por ahí? Tamek. Me daña el área. Vuelvo ahí. Con edge. Con edge, Juanita. Sí. Venga. Va, sortea por donde no tienes que sortear. Vieron esa última. Vale, 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 vale. Un guapo más de Spark. Ya hemos pasado la mitad del ascensor. Como le digo yo. Y a ver qué puedo conseguir. Mira, creo que el lado izquierdo... El tercer monstruo... El... El mago ese... Creo que no me enfrenté contra él. Vamos a ir por el lado izquierdo. Porque aún encima tengo dos Sparks. Más un enemigo que no me he encontrado. Y los Goomba con... Con esto... Creo que tampoco. Tengo más Spark por el centro. Y creo que el de hielo no lo he conseguido. Pero es que creo que... Los enemigos tampoco. Y es más difícil encontrarse enemigos que encontrarse los Spark. Así que en el siguiente vídeo creo que iré por el lado izquierdo otra vez. Creo que sí, eh. Vamos. Cuando le doy aquí... Mostrar información. Maestro Corrinil. Vale. Mira, esto no... Es una pantalla que no había visto todavía. El... Ah, lo de invocar el... El Maglodo. El... El invocar el... Maglodo no lo tuve nunca, creo, eh. Y el de la Gorrinadora me suena que sí. El Bumpy Aceleran también. Es que no sé qué hacer, eh. No sé. Creo que voy a... Voy a ir por el centro. Es un nivel más. Pues... Igual sí, eh. Igual le damos por el centro. Me parece a mí. Vamos a gastar el dinerito en curas. De esto tenemos dos. Perfecto. Cuatro tenemos ya. Que en un vídeo ya nos hicieron falta cuatro. Así que nada, chavales. Por aquí lo voy a dejar. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que los planten en el siguiente día. No me parece. ¡Yep! ¡Ah, ah! ¡Yep!